Hola a todos, bienvenidos a canal vamos a ver una pequeña compra por aquí, por este canal os enseño también productos que voy comprando que voy a ver en promoción y muchos de ellos que compro porque he visto otros vídeos de otras personas que me han enseñado y me ha picado la curiosidad hemos ido a Mercadona que yo a Mercadona suelo irme un poco y al Lidl en tienda me pilla un poco más lejos que comprar online he cogido los catálogos para el día como veis, a partir del 28 que tenéis vídeo en el canal y que ya próximamente o en nada veréis las ofertas de 25 que hay novedades de la sección cocina bastante interesantes pero por aquí os voy a enseñar pues fui a dar un paseo al Lidl y al Mercadona porque me apetecía y si estáis teniendo problemas posiblemente estos días con wifi y con internet y demás os recuerdo que estos días ha habido una tormenta solar que también suele afectar a todo el tema de internet vamos a comprar, son dos cosas no llevaba bolsa y coge una bolsa porque normalmente compro mi propia bolsa y aquí tenemos la compra de Mercadona en el Mercadona los precios no me acuerdo exactamente ya que le tiré ya que cogí por un lado mandaba detrás de un cepillo y me he cogido este cepillo de cerdas naturales los cepillos los suelo comprar en Lidl en Lidl no en Mercadona normalmente desde hace ya bastantes años porque me van bien y este recogí creo que fueran 3 euros pero no os puedo confirmar ya que pues el tiquet de Mercadona no le tengo pero lo he cogido y este sería el cepillo que ya lo habréis visto en multitud de ocasiones pero este no lo he probado y me apetecía probar para todo el tema de quitar de quitar los tirones no voy a editar el vídeo ni cortar ni de nada os lo voy a enseñar y os he dejado una foto en el canal principal que me he pillado también la he disfrutado me llegó un enlace por correo de que estaba a muy buen precio y la he comprado en un día la tenía en casa hace muchos años la disfrutabos y las de gustavos las compraba os enseñaba en el otro canal pues estas cajas pero hace muchísimo que no cogía y he visto que la disfrutabos de este mes había productos que me interesaba pues este es uno de los artículos del Lidl que me interesaba comprar marca del iplus creo que han sido 3 euros he cogido de Mercadona estoy con Lidl Mercadona ese cepillo y hace tiempo os enseñaba pues que cuando voy a Mercadona de vez en cuando compro este del iplus fres 0% alcohol enjuague bucal que antes costaba un euro que era de otra de otros laboratorios que venían de acordaros os lo decía de Inglaterra y ahora viene de laboratorios de tal y tante creo que 1.35 por ahí o 10 centimos arriba o abajo he cogido tres cosas y de las novedades de Mercadona que ya he visto yo por vídeos de productos de Mercadona porque los me gustan pero no suelo ir habitualmente pues he cogido crema esferas de ácido hialurónico pues este producto pues le he cogido y la verdad que huele bastante bien no ha llegado a los 3 euros y es otro de los productos que he cogido en Mercadona tres cositas he cogido esferas con ácido hialurónico del Deli Plus no llegaba a los 3 euros pero en concreto no os puedo decir el precio o si lo busco pues os aparecerá por pantalla y esto respecto a Mercadona pero luego respecto a Lidl el jueves han salido dos secciones que estuve echando un vistazo en tienda productos de la marca Parsec que había bastantes y también había productos de playa de hecho estuve mirando alguna herramienta y había alguna que pesaba lo suyo a la hora de manejar y de hecho cogí la grapadora lo único que nos puedo enseñar la grapadora que costaba unos 30 euros que la comparé con otra que haya online que cuesta o se estará apareciendo en pantalla no llega a los 13 euros pero tenía 4 metros y luego tenía a la hora de poner los claves era mejor o tenía más tenías más posibilidad de poner clavos de mayores dimensiones en la que ha salido en tienda que la que aparecía online aunque se podía comprar la de tienda online pero esa no la puedo enseñar ya que la he comprado pero se la he dado a la persona para hacer pues maniobras en la casa con la grabadora que ha salido jueves pero en Lidl también he comprado alguna cosilla 4 cosas hace unas semanas pues salió de la marca Vitasia los los fideos chinos y el último lo he usado esta semana pues para hacer la receta de un poco de verdura de pollo un poco de unos fideos y pues un poco de cebolla también y de de salsa de soja y está muy bueno y he cogido pues varios quedaban muy pocos había de la marca también había productos de alimentación de la marca italiano pero he cogido pues estos fideos chinos que me gustan bastante y luego en la sección de perfumería esta colonia no la tenía esta fragancia es un perfume en una colonia y la verdad que me ha gustado bastante y la he cogido pero cuando iba a otras ocasiones no he tenido la oportunidad de olerla si que me habían comentado que se parece a un perfume conocido y me ha encantado fresquita pues para el verano pues la he cogido próximamente pues os abriré lo que es la colonia y si que han cambiado los formatos y de hecho había un formato de perfume que venía también con otro producto que costaba unos 9 euros que venía además de la colonia pues otro artículo de perfumería como os he dicho son dos cositas y he cogido pues el destornillador para mecánica han salido jueves accesorios de herramientas a la marca entre 3 euros con 99 4 euros con 99 y he cogido esto por 4 euros con 99 5 euros redondeando pues la verdad como ahora todo el tema de electrodomésticos de móviles y demás cada vez pues necesitas pues puntas más pequeñas pues fijaros por 5 euros pues merece la pena en cualquier momento necesitas un destornillador que tenga de estrella pues uno pequeñito de 2 2,5 T5 T9 pues por 5 euros pues he cogido para tenerlo a mano y viene un mango de destornillador 16 puntas de 28 milímetros 18 piezas y nos dice que el par de apriete máximo sería de 5 newtons destornillador para mecánica de precisión pues que ha salido este jueves por parte de los supermercados líder y esto sería todo y ahora sí que vamos a abrir la caja la vamos a abrir en este canal porque ya que os enseño aquí las cosas ya la habréis visto en más canales que que os habrá yo no os puedo dejar el enlace porque a la hora de comprarla disfrutabos yo no me he fijado si tengo si tengo enlace para invitar no me he fijado porque la cogí a través de correo electrónico que creo que me ha costado 10 euros 9,99 me ha costado porque he cogido también la de gustavos por unos 7 euros vamos a abrir la caja estamos abriendo la caja la disfrutabos es que he cogido la de gustavos también pero la de gustavos todavía no me ha llegado ya que por lo que cuesta la caja sale más barato cuando salen los códigos que comprar esos productos en tienda ya que algunos son bastante caros esta caja está ya por una multitud de canales así que tampoco los que ya habréis visto estos vídeos pues ya lo sabréis pero había productos que sí que me interesaban como es de la marca el de la marca Frost el anti-carbina pues me interesaba bastante entonces por 10 euros pues he recibido todos estos productos y aquí tendríamos los copos deliciosos pues para desayunar que cuestan los NAD cereales unos 3 euros y esta marca en alguna ocasión NAD que os he comentado que son de Nestlé ya sabéis que la página de Nestlé tiene cupones de descuento esta en alguna ocasión cuando sacaban productos de NAD había reembolso pues esto ya cuesta 3 euros para desayunar para cereales viene fenomenal lo que os comentaba ya que me apetecía probar por lo que ha valido la caja el anti-carbina de frambuesa aunque he comprado hace poco vinagre en tienda para limpiar he cogido esta caja sobre todo por el anti-carbina de frambuesa que cuesta 3 euros con 10 y actúa sobre la cal residuos y suciedad pues para las mamparas fregaderos bañeras y demás y este pues no le he probado esta marca es la primera vez que lo pruebo o que la voy a probar medio litro pues unos 3 euros con 10 luego también las hojas de pan panadería o bando 95 céntimos esto no lo he probado nunca no puedo comprar yo este tipo de producto esta pequeña son regañas son más finas bueno si son más finas mucho mejor que esas regañas que son un poco más duras esto me ha costado 95 céntimos pero en el super que tengo más cerca yo esta marca no la había visto la marca Wanda de 1965 luego he cogido bien en la caja esto no vitamina esto no me suena de haberlo visto en algún vídeo pero faz original es que no lo veo vamos a ver otra cosa el vive soy yo hace ya tiempo que me he cambiado sobre todo últimamente tomo más bebida de avena más que leche porque parece que me sienta mejor al estómago vive soy avena sin azúcar 1,95 la marca vive soy estos días atrás o estas semanas también ha habido reembolsos de esta marca 100% cultivo local sin azúcar y esto cuesta 1,95 creo que esta ya la he probado que era de uno de los reembolsos otra similar y la verdad que bastante bien pero avena la suelo tomar para desayuno estos son 40% de cacao son galletas sobra que meterlo en el frigo porque con el chocolate se va a deshacer 40% de cacao son 15 galletitas tampoco conocía la marca y otros productos que ha venido en esta caja en la caja disfrutabos luego viene Solís que Solís es otra de las marcas que suelo usar 69 céntimos y estos días atrás la aplicación Gale te salía gratis pues os lo comenté por algún canal por este canal o por el otro canal de que estaba en promoción con la aplicación Gale te salía gratis en los tarros de tomate los tarros de tomate que creo que tengo uno y os voy a enseñar ahora este es el tomate que os comentaba Solís tomate frito que ya he usado y que con la aplicación Gale le comprabas cuesta más de un euro y te devolvían casi todo o bastante porcentaje de la compra por tanto cogí varios botes y me salió a muy buen precio Gale tarda un poquito más ahora estos últimos meses en mandar los códigos pero ya sabéis que desde el 2017 o así que os comenté en el otro canal os hice un vídeo yo la sigo usando y el año pasado me ahorré más de 300 euros por lo menos con la aplicación Gale que os comento mucho en el canal principal así que os recomiendo que la uséis es muy fácil es solamente subir las fotos del ticket de compra y echar un vistazo donde están las promociones y en que super vamos a seguir viendo lo que os comentaba esto no me viene a mi vitamin vitamin water esto no sé lo que es y esto es alguna bebida que tiene solamente 54 calorías un euro con 79 es que vienen distintos sabores y a mí me ha tocado pues uno de ellos aporta más vitaminas que cualquier otro producto similar pues 1,79 cuesta este producto el producto vegano no tiene lactosa no tiene gluten azúcar y dice que se pueden adquirir todas las variedades en bwa.es unos 79 esta botellita que no no me había dado cuenta que venía en la caja o no lo recuerdo sí que se o tiene que venir aquí los puerros que los puerros cuestan 4 euros con 32 porque ya los he visto en otros vídeos y los puerros aquí en casa tierra de sabor marca Helios pues gustan bastante no tienen gluten al natural Helios marca también de de mermeladas y otros productos y ya para terminar pues nos dice que me he ahorrado este mes tiene un valor la caja de 36,28 más 6 euros de gasto de envío serían 42,28 lo que costaría esta caja y paga 10 euros con el enlace que me mandaron ellos directamente porque hace muchos años estaba suscrita y os enseñaba esta caja y la otra por el otro canal estas ampollas que vienen tema de perfumería de productos que vienen en esta caja que a mí esta caja sí que me gustaba sobre todo porque venían este tipo de sorpresas es un poco más variada que la de Gustavos la de Gustavos es mucho producto de chocolate en esta tiene sorpresas pues este tipo de productos de limpieza o de belleza y vienen pues dos ampollitas que cuestan las dos 2,45 euros a base de vitamina C y niacinamida que nos dice que actúa sobre frente a los signos de envejecer en el rostro devolviendo su juventud mejorando la textura yo me imagino que esto está bien pero con dos ampollas tampoco podéis hacer muchos para probarlas son de 1,3 mililitros pero 2,45 euros nos costarían estas dos ampollas y luego viene una barra de limpieza de agua que huele muy bien o por lo menos a mí sí que me gusta el olor 2,45 euros las ampollas y esto cuesta 9,90 es decir lo que me ha costado casi la caja barra de limpieza natural de aguacate y pepino ya sabéis que los jabones ahora les están poniendo también en pastilla y huele fenomenal y esto se puede utilizar refrescante corporal esfoliante y limpiadora con alto contenido de vitamina E ácidos grasos que hidrata nutre y protege la piel mientras la limpia en aceite de almendras huele fenomenal esta pastilla o esta barra de limpieza de aguacate y ya para terminar viene aquí la mayoría de gente no sabe que mientras limpia está ensuciando el planeta pues el antical vinagre para encimeras y azulejos elimina los males olores y deja un perfume agradable no tiene microplásticos y el último producto que viene pues para limpiar las lechugas ya sabes yo siempre la lechuga un poquitín una gotina pues de lejía en agua y esta esto preparado el agua para lavar y desinfectar pues cuesta bastante anda sobre ahora que lo buscamos 6,25 así que barato no es y aquí tenemos un poco un modo de uso añadir un tapón dosificador de amukina 50 mililitros por cada 2,5 litros de agua o también nos dice para una cantidad menor de agua usar la cantidad proporcional de amukina para las frutas y verduras en el agua entonces este es un producto pues para desinfectar y lavar pues fruta y verdura y este es un poquito pues las compras tengo pendiente de recibir también otras cositas tenemos pendiente que os enseñe lo de media mar que lo veremos próximamente debajo de la descripción os dejaré un enlace con las últimas compras que os he enseñado nos vemos en el siguiente vídeo y recordad el canal principal donde vemos todo el líder hasta la próxima ¡Gracias!